El video del look de Ricardo Gareca no ha pasado desapercibido en medio de una conversación en Instagram. Yotun y Flores se animaron a bromear con la nueva imagen del tigre. Hablando ahí de barba, hermano, ¿qué opina de la barba del profe Gareca? ¿La ha visto o no? ¿A quién se parece? Lo vi también, ahí. Le dije, profe, buena barba. Y todos se mataban de risa, que ha abusido el profe. Yo también le quedaba abusido. Nunca la había visto así, porque nosotros siempre el profe está bien asentado. Está bien, bien asentado, bien. Sí, bien, bien chulado. Tiene a la peluca, bien. Sí, sí, aparte bien peinadito, bien con su crema y toda la vaina. Y me pareció raro verla así también. Se ha echado al abandono. Sí, se ha echado al abandono con todo esto. Aparte, como no está apareciendo en la TV, ya está relajado. Como no está apareciendo en la TV, ahí. El profe es mejor, hermano. El profe es mejor.